El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez, en una tierra lejana y mágica, una joven llamada Aria. Su tribu, los albares, y la tribu vecina, los umbrales, vivían en armonía, pero sus corazones estaban divididos por viejas rivalidades. Aria, sin embargo, no se dejaba llevar por el odio ancestral. En un día soleado, sus ojos se encontraron con los de Eidic, un apuesto joven de los umbrales. El amor floreció entre ellos como una flor en primavera. Sin embargo, su romance prohibido no pasó desapercibido. La noticia de su amor llegó a oídos de los ancianos de ambas tribus, quienes, temiendo la desgracia que podría sobrevenir, decidieron separarlos. Pero Aria y Eidic se juraron amor eterno y, a escondidas, continuaron viéndose en la penumbra de la noche. Un fatídico día, durante una reunión secreta, fueron descubiertos. Los ancianos, enfurecidos, invocaron un antiguo hechizo para castigarlos. Aria, presa de una magia ancestral, se transformó en una estatua de piedra que sería testigo mudo del paso del tiempo. Los días se convirtieron en años y la leyenda de Aria perduró en el corazón de su tribu. Cuentan que su alma quedó atrapada en la piedra, esperando el momento adecuado para ser liberada. Capítulo 2. Renacer en la sombra. Años después, en la misma tierra encantada, nació Luna. Criada en el seno de la tribu Álvarez, Luna poseía una belleza que recordaba a la perdida Aria. A medida que crecía, su corazón se enamoró de Kilian, un joven proveniente de la distante tribu de los radiantes. El destino de Luna y Kilian estaba entrelazado, pero el amor prohibido volvía a asomar. Mientras exploraban su amor, una montaña en la lejanía comenzó a transformarse. La roca adquirió vida y se esculpió en la imagen de la joven Aria, cuyos ojos petrificados observaban el amor de Luna y Kilian. La montaña, ahora imbuida con el espíritu de Aria, se alzaba imponente, como un recordatorio de la tragedia pasada. Luna se dio cuenta de que debía desentrañar el misterio detrás de esta manifestación mágica para liberar el alma atrapada y hallar la paz. Así comenzaba la odisea de Luna, quien se aventuró en un mundo lleno de maravillas y peligros para salvar su amor y liberar el alma condenada de Aria. En su búsqueda, Luna descubriría secretos antiguos, criaturas místicas y la verdadera naturaleza de la magia que yacía en el corazón de su tierra encantada. La tribu de los albares se estremecía con el murmullo de la montaña transformada en la imagen de Aria. La noticia de la metamorfosis se extendió como un susurro mágico entre las colinas verdes. Luna, intrigada por la aparición, decidió buscar respuestas en los ancianos sabios de su tribu. La anciana Lisandra, custodia de antiguos pergaminos y conocedora de la historia de Aria, recibió a Luna en su choza iluminada por velas titilantes. Lisandra le reveló la verdad detrás de la montaña y la conexión entre Aria y el destino de Luna. Tu amor, Luna, está entrelazado con la historia de Aria, susurró Lisandra con voz sabia. La montaña es un eco del pasado, un recordatorio de un amor que desafió las barreras de las tribus. Pero también es una prueba para ti, una oportunidad de redimir el dolor del pasado y forjar un nuevo camino. Luna, con determinación en sus ojos, decidió emprender un viaje hacia la montaña. Kilian, sintiendo el peso de la historia compartida, se unió a ella en esta travesía. Juntos, atravesaron bosques encantados y campos de flores de colores brillantes, guiados por el resplandor de la montaña que se erguía majestuosa en la lejanía. A medida que se acercaban, la montaña susurraba antiguos secretos y destellos de magia danzaban en el aire. Luna y Kilian, inspirados por el amor y la esperanza, se prepararon para enfrentar las maravillas y desafíos que les deparaba este viaje hacia el corazón de la montaña, donde aguardaba la sombra de Aria y la clave para liberar el alma atrapada en piedra. La senda hacia la montaña estaba marcada por un bosque de árboles centenarios, sus ramas formando arcos entrelazados como las viejas historias de la tribu Álvarez. Luna y Kilian avanzaron con cautela, sus pasos resonando en la calma del bosque. A medida que ascendían por el sendero serpenteante, la montaña les observaba con ojos de piedra, testigos silenciosos de un amor que desafiaba las barreras del tiempo. Las sombras se alargaban mientras el sol comenzaba a sumergirse en el horizonte. Luna, sintiendo la presión de la tarea que se avecinaba, detuvo su paso en un claro iluminado por la luz de la luna. Una figura etérea emergió de las sombras. Era el espíritu de Aria, que se manifestaba en sus recuerdos y emociones. Joven Luna, susurró la voz suave de Aria, tu amor enfrenta desafíos similares a los míos. Pero la fuerza del amor puede desentrañar las cadenas más fuertes. Sigamos juntas este sendero de sombras. Aria guió a Luna y Kilian a través de un camino secreto, revelando secretos olvidados y poderes latentes. Cruzaron ríos de luz y bosques de susurros ancestrales, enfrentándose a pruebas que probaban la solidez de su amor. Luna, impulsada por la esperanza y la determinación, aprendió a manipular la magia que fluía en la tierra, descubriendo su conexión con la antigua hechicería que envolvía la montaña. Al llegar a la base de la montaña, se encontraron con un umbral mágico custodiado por espíritus antiguos. Aria, a través de Luna, habló con ellos, implorando la oportunidad de deshacer el hechizo que la mantenía prisionera. Los espíritus, reconociendo la fuerza de su amor, les otorgaron permiso para ascender a la cima, donde aguardaba la resolución de su destino entrelazado. El sendero se extendía ante ellos, iluminado por las estrellas que parpadeaban como testigos cósmicos de un amor que desafiaba la oscuridad. Luna y Kilian, unidos por la magia y guiados por las sombras del pasado, continuaron su ascenso hacia la cima de la montaña, donde aguardaban revelaciones que cambiarían sus destinos para siempre. Mientras Luna y Kilian ascendían por la montaña, se encontraron con una figura misteriosa que esperaba en una plataforma elevada. Vestida con túnicas brillantes y con ojos que destellaban como estrellas, la figura se reveló como celestia, una guardiana de la antigua magia estelar. Saludos, viajeros del amor, resonó la voz melodiosa de Celestia. Soy la protectora de los secretos celestiales y he sido testigo de vuestro amor valiente. ¿Qué os ha llevado a esta montaña de sombras? Luna, con respeto en sus ojos, relató la historia de Aria, el hechizo antiguo y su búsqueda para liberar el alma atrapada. Celestia asintió con comprensión, sus ojos centelleando con conocimiento ancestral. El destino de Aria y vuestro amor están entrelazados en los hilos del tiempo, declaró Celestia. Pero para liberar el alma de Aria y encontrar la paz, debéis enfrentar las pruebas de la magia estelar. Os enseñaré el camino hacia el núcleo de esta montaña, donde reside la esencia de la antigua hechicería. Durante días, Celestia guió a Luna y Kilian a través de pasajes estrechos y cámaras iluminadas por constelaciones danzantes. Les enseñó a canalizar la energía de las estrellas y a comunicarse con las fuerzas cósmicas que habitaban en la montaña. En el camino, conocieron a seres mágicos que habitaban en las cavernas estelares y a criaturas cuyas plumas resplandecían como la luz de la luna. Luna, con cada enseñanza de Celestia, descubría nuevas dimensiones de su propio poder y la conexión que compartía con el universo. Al llegar al núcleo de la montaña, un espacio iluminado por una constelación vibrante, Celestia pronunció palabras ancestrales, invocando a una fuerza cósmica que envolvió a Luna y Kilian. Sus cuerpos se llenaron de una energía celestial, marcando el comienzo de una transformación que les permitiría desafiar las leyes de la magia y liberar el alma atrapada en piedra. Con sus nuevos dones estelares, Luna y Kilian se prepararon para enfrentar las pruebas finales que les aguardaban en el corazón de la montaña. La oscuridad de la noche se volvió su aliada y la esperanza brilló como estrellas en su camino hacia la resolución de este enigma mágico que los unía con el destino de Aria. Impulsados por la magia estelar que fluía en sus venas, Luna y Kilian enfrentaron las pruebas finales en el corazón de la montaña. La cámara iluminada por la constelación vibrante se transformó en un escenario cósmico, donde las sombras danzaban al ritmo de la magia ancestral. Una voz resonó en la oscuridad, una melodía antigua que susurraba secretos y revelaciones. Era Aria, cuya esencia estaba imbuida en la propia estructura de la montaña. Enfrentad las sombras de vuestro pasado para liberar mi alma, instó la voz de Aria. Las estrellas os guiarán, pero vuestros corazones deben ser vuestros verdaderos guías. La primera prueba tomó la forma de sombras en movimiento, representando las dudas y temores que acechaban a Luna y Kilian. Juntos, con la magia estelar como su escudo, enfrentaron las sombras y disiparon las inseguridades que amenazaban con apagar la luz de su amor. La segunda prueba se manifestó como una danza de constelaciones que giraban en un frenesí deslumbrante. Luna y Kilian, conectados por un lazo celestial, danzaron al compás de las estrellas, demostrando la fuerza de su unión. La montaña, testigo de esta danza cósmica, respondió con destellos de aprobación. La última prueba emergió como una puerta de sombras que ocultaba la esencia de Aria. Para abrirla, Luna y Kilian debían revelar sus verdaderos sentimientos y confesar sus miedos más profundos. Con coraje, se abrieron el uno al otro, compartiendo las cicatrices del pasado y las esperanzas del futuro. Al abrir la puerta, la montaña liberó un resplandor que envolvió a Luna y Kilian. La esencia de Aria, liberada de su prisión de piedra, se fundió con la magia estelar, creando una sinfonía de luz y amor. En ese momento mágico, la montaña tembló y una cascada de estrellas descendió sobre Luna y Kilian. Celestia, observadora desde las sombras, sonrió con beneplácito mientras la magia de la montaña tejía un hechizo que cambiaría el destino de todos los involucrados. Con el corazón lleno de gratitud, Luna se volvió hacia Celestia, quien asintió con aprobación. El camino que habéis recorrido es sólo el principio. Ahora, debéis llevar la luz de este amor estelar de regreso a vuestras tribus y encender la llama de la reconciliación. Empoderados por la magia estelar y la liberación de Aria, Luna y Kilian descendieron de la montaña, preparados para enfrentar los desafíos que aguardaban en el mundo exterior. La danza de las estrellas había marcado el camino hacia la redención, y ahora, con corazones entrelazados y magia celestial a su disposición, se dirigían hacia un futuro donde la luz del amor iluminaría incluso las sombras más profundas. De vuelta en las tierras de los Albares, Luna y Kilian compartieron la extraordinaria historia de su viaje con los ancianos y la tribu. La montaña, ahora resplandeciente con la magia estelar, se erigía como un faro de esperanza. Sin embargo, la reconciliación no sería tan sencilla como la magia de la montaña. La noticia de la transformación de Aria y del amor entre Luna y Kilian generó esperanza, pero también sembró semillas de desconfianza entre los miembros de la tribu. Algunos creían que la magia estelar era peligrosa y que la unión entre tribus solo traería conflictos. El líder de los Albares, un anciano sabio llamado Teron, se debatía entre la tradición y la posibilidad de un nuevo camino. La tribu estaba dividida y el resplandor de la montaña no lograba disipar todas las sombras. Luna, consciente del nuevo conflicto que surgía, decidió enfrentar la desconfianza con determinación. Se acercó a los escépticos, compartió su experiencia y demostró que la magia estelar podía ser una fuerza para la unidad en lugar de la discordia. Kilian, por su parte, buscó el apoyo de aquellos que compartían su visión de un futuro en el que las tribus pudieran convivir en armonía. Juntos, Luna y Kilian organizaron reuniones pacíficas, compartieron conocimientos sobre la magia estelar y alentaron a la tribu a dejar atrás las viejas enemistades. Sin embargo, las sombras de la desconfianza eran persistentes. Un grupo de disidentes, liderado por un anciano llamado Gideon, se oponía ferozmente a la idea de una alianza entre tribus. Gideon temía que la magia estelar trajera consecuencias impredecibles y que el amor entre Luna y Kilian fuera un presagio de desgracias futuras. La tribu estaba al borde de la discordia, y el resplandor de la montaña parecía oscurecerse ante el creciente conflicto. Luna y Kilian, enfrentándose a la difícil tarea de unir a su tribu dividida, se prepararon para el desafío más grande de sus vidas, tejer puentes entre las sombras de la desconfianza y abrir camino hacia un futuro de paz y entendimiento. La tensión en la tribu de los albares alcanzó su punto álgido cuando Gideon y sus seguidores se opusieron abiertamente a la unión entre tribus. Las sombras de la desconfianza se cernían sobre la aldea, amenazando con apagar la luz de la montaña y el amor que Luna y Kilian compartían. Ante este desafío, Luna y Kilian decidieron buscar la sabiduría de Celestia, la guardiana de la magia estelar. En el claro donde se encontraron por primera vez, Celestia los recibió con una mirada sabia y comprensiva. La magia estelar es un regalo poderoso, pero su verdadera fuerza reside en la unión de los corazones y las mentes, explicó Celestia. Para disipar las sombras de la desconfianza, debéis forjar un pacto entre ambas tribus. La montaña ha liberado a Aria, pero ahora es tiempo de liberar a vuestros pueblos del peso del pasado. Inspirados por las palabras de Celestia, Luna y Kilian regresaron a la aldea con una propuesta audaz, un pacto de estrellas que sellaría la reconciliación entre los albares y los umbrales. Convocaron a una reunión de tribus en el claro de la montaña, donde el resplandor celestial iluminaba sus rostros. Theron, el anciano líder de los albares, escuchó con atención mientras Luna y Kilian compartían su visión de un futuro compartido. Propusieron un pacto que permitiría el intercambio pacífico entre tribus, la colaboración en la magia estelar y la promoción de la unidad. Gideon, sin embargo, se mantuvo inflexible en su posición. Argumentó que el pacto era una amenaza para la tradición y la estabilidad de la tribu. La tensión en el claro aumentaba con cada palabra, pero Luna, con valentía, se dirigió a Gideon. Las estrellas nos guían hacia un destino de amor y entendimiento, declaró Luna. El miedo a lo desconocido nos mantiene en sombras, pero juntos podemos transformar esas sombras en luz. Este pacto no es solo entre tribus, es un compromiso con un futuro donde la magia estelar une en lugar de dividir. El claro quedó en silencio mientras las palabras de Luna resonaban en el aire. Theron, con mirada reflexiva, finalmente asintió en señal de aprobación. El pacto de las estrellas fue sellado con la esperanza de un nuevo amanecer. La noticia del acuerdo se extendió por las tribus, y aunque Gideon y algunos seguidores aún mantenían sus reservas, la mayoría acogió el pacto con corazones abiertos. La montaña, testigo de este hito histórico, brilló con una intensidad renovada, como si la magia estelar misma celebrara la unión entre los albares y los umbrales. Luna y Gideon, al observar la aldea unida bajo las estrellas, sintieron que la luz del amor y la comprensión comenzaba a disipar las sombras que habían amenazado con oscurecer su camino. Pero aún quedaban desafíos por delante, ya que la magia estelar revelaría nuevos misterios y pruebas que probarían la fortaleza de su alianza. El pacto de las estrellas marcaba el inicio de un capítulo crucial en la historia de ambas tribus y en la odisea de Luna y Gideon hacia la construcción de un futuro luminoso. A medida que la tribu de los albares y los umbrales comenzaba a sanar gracias al pacto de las estrellas, una sombra inesperada se proyectó sobre la aldea. Extrañas criaturas de sombra se manifestaron en la oscuridad de la noche, sembrando el caos y la desconfianza entre los habitantes. Estas criaturas, conocidas como los sombríos, eran entidades oscuras que se alimentaban de las dudas y temores de las tribus. Atrapaban a los más vulnerables, sumiéndolos en una espiral de desesperación y discordia. Luna y Kilian, alarmados por esta amenaza inesperada, se apresuraron a investigar el origen de estos seres sombríos. Descubrieron que los sombríos surgieron como una manifestación de la desconfianza y el miedo que persistían en las mentes de aquellos que no aceptaron completamente el pacto de las estrellas. Gideon, en su rechazo obstinado, se había convertido en un imán para estas criaturas, convirtiéndose en su líder involuntario. Luna y Kilian, con el apoyo de Celestia, se enfrentaron a los sombríos en una batalla mágica. Cada sombra luchaba por sembrar la discordia y deshacer el trabajo arduo de reconciliación. La montaña, testigo silente, temblaba ante la intensidad de la confrontación entre la luz y la oscuridad. En medio de la batalla, Gideon, afectado por las sombras que lo rodeaban, se dio cuenta de la destructiva influencia de los sombríos. Con un atisbo de arrepentimiento, se unió a Luna y Kilian en su lucha contra las criaturas sombrías. Juntos, desataron la magia estelar y formaron un escudo de luz que repelió a los sombríos. Sin embargo, la batalla dejó cicatrices en el corazón de la tribu. La confianza frágil entre los albares y los umbrales se vio amenazada una vez más, y el camino hacia la verdadera reconciliación se volvió más empinado. Luna y Kilian, sintiendo la responsabilidad de proteger la alianza recién formada, se comprometieron a desentrañar los misterios detrás de los sombríos y encontrar una manera de purificar las sombras que aún persistían en las mentes de su pueblo. El giro inesperado de la llegada de los sombríos marcó un nuevo capítulo en la historia de las tribus y llevó a Luna y Kilian a explorar los límites de su magia estelar en busca de una solución que restaurara la paz y la confianza. La montaña, observando el conflicto, aguardaba con sus secretos por revelar, mientras las sombras y la luz entrelazaban sus destinos en una danza cósmica. Con los sombríos repelidos pero la desconfianza persistente, Luna y Kilian se embarcaron en una búsqueda para desentrañar los misterios que rodeaban a estas criaturas sombrías. Celestia, la guardiana de la magia estelar, los vio hacia una senda oculta que conducía a las profundidades de la montaña. El sendero estaba iluminado por destellos de estrellas incrustadas en la roca, formando un mapa celestial que sólo aquellos tocados por la magia estelar podrían entender. A medida que avanzaban, la montaña parecía susurrar secretos ancestrales y revelar un conocimiento que se había mantenido oculto durante siglos. Al llegar a una cámara secreta en el corazón de la montaña, Luna y Kilian se encontraron con un antiguo oráculo estelar. Una entidad luminosa que emanaba sabiduría cósmica, el oráculo les reveló la verdad detrás de los sombríos. Eran manifestaciones de las sombras internas, creadas por la persistencia del miedo y la desconfianza. El único camino para purificar las sombras es la iluminación interior, anunció el oráculo. Debéis guiar a vuestro pueblo a través del sendero de la comprensión y la aceptación. Sólo entonces podréis enfrentar las sombras que aún se ciernen sobre vuestras tribus. Luna y Kilian, armados con esta nueva comprensión, regresaron a sus tribus con un mensaje de esperanza y claridad. Organizaron reuniones pacíficas, donde compartieron las revelaciones del oráculo y alentaron a la tribu a confrontar sus propias sombras internas. Gideon, impactado por la verdad revelada, se unió a la causa de Luna y Kilian para redimirse ante su papel en la llegada de los sombríos. Juntos, guiaron a los albares y los umbrales a través de ejercicios de reflexión y diálogo, fomentando la comprensión mutua y la aceptación. El proceso fue desafiante, pero poco a poco las sombras se disiparon ante la luz de la comprensión. La montaña, testigo de este proceso de iluminación, brillaba con una intensidad renovada, reflejando la armonía que comenzaba a florecer entre las tribus. A medida que la iluminación se extendía, Luna y Kilian se dieron cuenta de que el verdadero poder de la magia estelar radicaba en la capacidad de transformar las sombras en luz. El sendero de la iluminación se revelaba como una senda continua, donde el entendimiento y el amor eran las fuerzas que podían purificar incluso las sombras más profundas. Con sus tribus encaminadas hacia la verdadera reconciliación, Luna y Kilian se prepararon para el próximo desafío que les aguardaba. La montaña, aún llena de secretos, observaba con beneplácito el progreso de aquellos que habían decidido enfrentar las sombras y caminar hacia la luz. Con las sombras internas enfrentadas y la desconfianza disipándose, la tribu de los albares y los umbrales vivía en un periodo de relativa calma. Luna y Kilian, aún imbuidos con la magia estelar, lideraban la transición hacia un nuevo capítulo de paz y comprensión entre ambas tribus. En este periodo de renovación, los albares y los umbrales comenzaron a explorar nuevas formas de colaboración. Se establecieron intercambios culturales, se compartieron conocimientos sobre la magia estelar y las antiguas enemistades comenzaron a desvanecerse ante el resplandor de la unidad. Sin embargo, en medio de este renacimiento, una nueva amenaza se presentó, una fuerza oscura que acechaba en los confines de la Tierra Encantada. Criaturas sombrías, diferentes de los sombríos, emergieron de la oscuridad, desafiando la magia estelar y amenazando la paz recién encontrada. Luna y Kilian, alertados por las señales celestiales, se adentraron en los rincones más oscuros de la Tierra Encantada para investigar la causa de esta nueva amenaza. Descubrieron que una entidad ancestral, conocida como la Sombra Primordial, estaba despertando de un sueño milenario. La Sombra Primordial, alimentada por las sombras de la desconfianza que alguna vez dominaron las tribus, buscaba sumir a la Tierra Encantada en una eterna oscuridad. Luna y Kilian comprendieron que enfrentar a esta entidad requeriría no solo el poder de la magia estelar, sino también la unidad y la fuerza combinada de los albares y los umbrales. De vuelta en la aldea, Luna y Kilian convocaron a líderes de ambas tribus para discutir la amenaza inminente. A pesar de las antiguas divisiones, la mayoría reconoció la necesidad de unirse contra la Sombra Primordial. Sin embargo, Gideon, aún afectado por la Sombra de su pasado, se resistía a la idea de colaborar con los umbrales. El destino de la Tierra Encantada pendía en un delicado equilibrio mientras Luna, Kilian y los líderes tribales se enfrentaban a la difícil tarea de forjar una alianza sólida para hacer frente a la Sombra Primordial. La danza de las luces y sombras alcanzaba su punto culminante, y la esperanza de un futuro brillante se veía desafiada por la amenaza oscura que se cernía sobre ellos. En la penumbra de la aldea, Luna y Kilian convocaron a una asamblea crucial con líderes tribales, sacerdotes y magos. La noticia de la Sombra Primordial resonaba entre los presentes como un eco de temor ancestral. Las luces titilantes de las estrellas en sus ropas revelaban la gravedad de la situación mientras explicaban la amenaza que se cernía sobre la Tierra Encantada. Teron, líder de los albares, y su contraparte de los umbrales, Selene, intercambiaron miradas cargadas de historia, pero la urgencia del momento eclipsó las diferencias pasadas. Gideon, aunque vacilante, sintió el peso de la responsabilidad y se unió a la mesa de discusión. Se forjó un plan para enfrentar la Sombra Primordial, la creación de la Alianza de las Estrellas. Esta alianza representaría la unidad entre los albares y los umbrales, uniendo sus fuerzas en un frente común contra la oscura amenaza. La magia estelar sería el nexo que los mantendría unidos en la batalla por la supervivencia de la Tierra Encantada. Luna y Kilian, junto con Celestia, compartieron conocimientos sobre la Sombra Primordial y la magia estelar necesaria para enfrentarla. Los líderes tribales se comprometieron a dejar de lado viejas rencillas y a trabajar juntos por el bien común. El siguiente paso fue convocar a los ciudadanos de ambas tribus y comunicar la urgencia de la situación. Luna y Kilian, flanqueados por Teron y Selene, compartieron la verdad sobre la Sombra Primordial y la necesidad de la Alianza de las Estrellas. Aunque algunos miraban con escepticismo, la mayoría entendía la gravedad de la amenaza y se unió al llamado a la unidad. La aldea se transformó en un crisol de actividad mientras los albares y los umbrales se preparaban para la inminente confrontación. Se erigieron barreras mágicas alrededor de la aldea, se entrenaron conjuros defensivos y se compartieron técnicas de la magia estelar. La Alianza de las Estrellas, forjada en la adversidad, se volvía más fuerte con cada preparativo. En la víspera de la batalla, bajo el resplandor de las estrellas y el brillo de la montaña, Luna y Kilian lideraron a la Alianza de las Estrellas hacia el corazón de la Tierra Encantada. La danza de las luces y sombras alcanzaba su clímax y la esperanza de la Tierra Encantada descansaba en los hombros de aquellos dispuestos a unir sus destinos en una alianza que trascendía las viejas enemistades. La Alianza de las Estrellas avanzó hacia el epicentro de la Tierra Encantada, donde la sombra primordial aguardaba un espectro oscuro que absorbía la luz de las estrellas y eclipsaba la esperanza. Luna y Kilian lideraban la Alianza con Determinación, seguidos por guerreros, magos y miembros de ambas tribus, sus corazones iluminados por el resplandor de la magia estelar. A medida que se acercaban al corazón oscuro, las sombras se volvían más densas y el aire más opresivo. La sombra primordial emanaba un aura de malicia que desafiaba incluso a la magia estelar más poderosa. En el enfrentamiento celestial que siguió, la Alianza de las Estrellas desató hechizos y conjuros que iluminaban la oscuridad. Luna y Kilian, con su conexión profunda con la magia estelar, dirigían el contraataque, buscando debilidades en la sombra primordial. La batalla era feroz y las sombras respondían con una resistencia implacable. Los rayos de luz estelar chocaban contra la oscuridad, creando una danza de colores cósmicos en el cielo nocturno. Sin embargo, la sombra primordial parecía absorber la magia, regenerándose con cada ataque. En el punto álgido de la batalla, cuando la esperanza titubeaba, Luna y Kilian invocaron un antiguo conjuro estelar transmitido por Celestia. Canalizando la esencia de las estrellas, crearon una barrera mágica que encapsuló a la sombra primordial. La luz estelar encerró a la entidad oscura, debilitándola gradualmente. El cielo resplandeció con una explosión de luz y la sombra primordial se disipó en un remolino de sombras que se alejaba. La magia estelar había prevalecido y la Tierra encantada quedó libre de la amenaza que la había oscurecido. La alianza de las estrellas, victoriosa pero agotada, contempló el resplandor del cielo con gratitud y alivio. Luna y Kilian, con sus corazones unidos en la magia estelar, se miraron con admiración y esperanza, sabiendo que el poder de la unidad y la luz había triunfado sobre las sombras. La Tierra encantada, liberada de la oscuridad, vibraba con una energía renovada. La montaña, testigo silente de la batalla celestial, brillaba con una luz más intensa que nunca. La danza de las luces y sombras llegaba a su conclusión, marcando el inicio de una era de paz y reconciliación entre los albares y los umbrales. La magia estelar, que una vez enfrentó desafíos insuperables, se convertía ahora en el faro que guiaba a la Tierra encantada hacia un futuro luminoso. Con la sombra primordial derrotada, la Tierra encantada se sumió en una calma reparadora. Los rayos del sol, que habían estado ocultos tras las sombras durante demasiado tiempo, emergieron entre las nubes, iluminando la belleza de los paisajes que habían estado oscurecidos por la amenaza. La alianza de las estrellas, aún unida por la magia estelar que los conectaba, celebró la victoria con rituales de gratitud y celebraciones conjuntas. Teron y Selene, líderes de los albares y los umbrales respectivamente, se estrecharon las manos en un gesto simbólico de reconciliación, sellando el final de las enemistades pasadas. Gideon, liberado de la sombra que lo atormentaba, jugó un papel crucial en la restauración de la confianza entre los miembros de la tribu. Su transformación de adversario a aliado inspiró a muchos a dejar atrás el odio y abrir sus corazones a la nueva era de paz. Luna y Kilian, cansados pero llenos de esperanza, se retiraron al claro de la montaña junto a Celestia. Observaron el paisaje resplandecer con la luz del amanecer, símbolo del renacer de la tierra encantada. La montaña, imperturbable y majestuosa, irradiaba un fulgor que reflejaba la victoria sobre las sombras. Celestia, con una sonrisa, habló, habéis enfrentado desafíos extraordinarios y, a través de la magia estelar y vuestro amor valiente, habéis tejido un nuevo destino para la tierra encantada. En reconocimiento su coraje y determinación, la montaña otorgó a Luna y Kilian un don especial, la capacidad de mantener viva la magia estelar en sus corazones, permitiéndoles guiar a las futuras generaciones en la senda de la armonía y la comprensión. Con la alianza de las estrellas como fundamento, la tierra encantada floreció en una era de colaboración y prosperidad. Las tribus de los albares y los umbrales compartieron conocimientos, tradiciones y amistades, construyendo un futuro donde las diferencias eran celebradas y no temidas. La magia estelar, que una vez fue el medio para superar desafíos y reconciliar tribus enfrentadas, se convirtió en el vínculo que sostenía la armonía de la tierra encantada. La danza de las luces y sombras se desvaneció, dando paso a un amanecer eterno, donde la luz del amor y la comprensión iluminaba cada rincón de la tierra encantada. Y así, la historia de Luna, Kilian, las tribus de los albares y los umbrales y la montaña de la magia estelar, se entrelazó en el tejido de la leyenda, una narrativa eterna de superación, unidad y la triunfante luz de un amanecer que nunca se extinguirá.